Tiempo Fue mi enemigo Al vivir lejos de ti Los días eran sin paz Nada cambiaba Todo era lo mismo Y llegó tu luz Al hombro mi interior Y ahora brillas en mi ser Brillas en mi ser Estaba perdido Me encontraste Herido de muerte Sin rumbo donde ir Mi aliento fue tu amor Mi esperanza Tu amor mi razón Tu amor mi verdad Tu amor mi verdad Tu amor mi verdad Y ahora brillas en mi ser Y ahora brillas en mi ser Y ahora brillas en mi ser Estaba perdido Y me encontraste Y ahora brillas en mi ser Y ahora brillas en mi ser Que esa es la verdad Y ahora brillas en mi ser Supere hypervent thinking Su emoción es una En mi ser En mi ser Ambi Y ahora